Hola a todos, ahora vamos a hablar de las faltas que aparecen al enlazar acordes realmente son las mismas faltas que hablamos ya en clase cuando estuvimos comentando las reglas para enlazar dos voces es lo mismo, lo que pasa es que ahora tenemos cuatro voces entonces ya no solo miraré las dos voces que está escribiendo sino que ahora tengo que comprobar que todas las combinaciones es decir, bajo-tenor, bajo-contralto-bajo-soprano tenor-contralto-tenor-soprano, contralto-soprano-contralto-bajo todas las combinaciones que hay, que no haya faltas entonces de las faltas que estuvimos comentando las quintas seguidas o paralelas implica que yo tenga dos quintas entre las mismas voces si yo tengo bajo-tenor y aquí tengo una quinta y yo ahora vengo aquí y le coloco un la aquí tengo dos quintas seguidas ¿vale? las mismas voces están haciendo dos quintas seguidas por tanto, eso sería una falta ¿de acuerdo? ¿cuándo se permiten las quintas seguidas? cuando la segunda quinta es decir, la segunda vez que aparece el intervalo de quinta cuando esa segunda quinta no es justa entonces se permiten ¿vale? pero si las dos quintas son justas sobre todo si la segunda es justa entonces está prohibida ¿cómo se evitaría aquí? pues por ejemplo, si yo tuviera un la bemol ¿vale? si yo tengo un la bemol este intervalo es de quinta disminuida así estarían permitidas pero si este es natural entonces es justa por tanto está prohibida en el siguiente octava seguidas octava seguidas implica que donde yo tenga una octava es decir, aquí tengo do do bajo soprano si yo aquí bajo soprano le coloco un la pues tengo do do la la que son octavas seguidas ¿vale? esto no hay excepción aquí sí que están todas prohibidas y ya está más faltas que pueden salir quinta directa que es que llegue a una quinta por movimiento directo a las dos voces por ejemplo, si yo coloco un do aquí ¿vale? ¿qué pasa? que aquí tengo fa do entonces el contralto bajaría y el bajo baja entonces llego a esta quinta por movimiento directo porque las dos voces están bajando ¿cuándo se permiten? pues aquí hay que diferenciar cuando se trata de voces extremas o de voces intermedias voces extremas implica la soprano y el bajo y voces intermedias sería cualquier otro tipo de combinación es decir bajo tenor contralto tenor tenor soprano cualquier tipo de combinación que no sea bajo soprano son voces intermedias entonces si yo lo que tengo son voces intermedias estará permitida cuando cualquiera de las dos notas vaya de grado vaya de grado os recuerdo que es ir de grado conjunto ¿vale? movimiento de segunda si las dos están saltando también hay otra excepción a eso y es que si yo tengo una nota común ¿vale? aquí en este caso estaría el do entonces está permitida ¿vale? en cambio si se trata de voces extremas lo que tendría que tener en cuenta es que la soprano vaya de grado ¿vale? si la soprano salta está prohibida por ejemplo aquí si yo coloco esto aquí ¿vale? está prohibida si yo llego a fa do ¿vale? bajo soprano llego a esa quinta ¿cómo? por movimiento directo pero ¿qué pasa? que la soprano salta pues entonces no está permitida ¿vale? excepción a eso pues este ejemplo ¿por qué? porque tenemos el do común ¿vale? yo sé que ahora es un poco lío pero bueno conforme vayamos viendo yo creo que quedará más claro lo que se os tiene que quedar seguro es que quinta directa es llegar a una quinta por movimiento directo ¿vale? entonces ahora ya veo si una de las dos va de grado si hay nota común y esas serían las excepciones que pueda haber si lo enlazo así aquí tengo sol re ¿qué pasa? que el do va al sol y que el da va al re es una quinta directa porque esto es un intervalo de quinta y las dos están saltando entonces esto está prohibido con la octava directa pasaría algo similar a la quinta directa porque si yo llego en voces extremas a una octava pero esta vez fijaros que la voz soprano va de grado entonces estaría permitida ¿vale? si se trata de voces intermedias cualquiera de las dos que vaya de grado ya está permitida pero siendo voces extremas pues por ejemplo en este caso estaría permitida mientras que si yo enlazo así fijaros que llego hasta octava por movimiento directo pero en este segundo caso la soprano lo que hace saltar entonces en este caso se prohíbe ¿vale? aquí no hay excepciones es decir o está permitida o está prohibida ¿vale? y en voces intermedias igual cualquiera de las dos va de grado o hay una nota común en el acorde anterior ¿vale? nada más más cosas la quinta descubierta la quinta descubierta surge cuando tengo un enlace de tercera en el bajo acordaros que cuando enlazamos cuando vimos los enlaces guardando notas comunes lo que hacíamos era dejar la nota común y la nota que faltaba iba en movimiento más cercano posible en este caso el sí ¿qué pasa en este enlace? pues que yo tengo el sol común tengo el mi común y lo que sucede es que si yo lo dejo ligado en este acorde suena una quinta una quinta solo ¿vale? porque estas ya vienen sonando de antes entonces eso es una quinta descubierta esto está prohibido la tercera del acorde siempre tiene que sonar siempre por tanto tengo dos opciones opción fácil quitarle la ligadura a esta que sería la tercera en este caso la soprano para que así suenen las tres notas ¿vale? vamos a hacerlo un poco más elaborado para que no sea tan fácil entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es duplicarle el sol duplicar la tercera en lugar de duplicarla fundamental ¿vale? de esa manera aunque yo ligue esta nota aunque yo ligue la soprano puesto que la soprano seguiría haciendo el sol la contralto haría el sol por tanto ya tengo la tercera y ahí ya está sonando y ya está permitido ¿vale? de forma similar ocurre con la octava descubierta si yo enlazo con notas comunes un intervalo de tercera descendente la do mi tendría el do común tendría el mi común y que nos falta el la como la nota que no es común es el la que es la octava yo aquí lo que tengo es una octava descubierta ¿vale? entonces volvemos vamos a tener las dos opciones opción fácil quitarle la ligadura al do para que suene porque la tercera de este acorde tiene que sonar sí o sí o duplico otra nota aquí que en este caso sí que tendría que ser la tercera es decir puede el sol en lugar de ir a un la ir a un do ¿vale? o puede la contralto en lugar de un mi ir al do ¿vale? aunque le quite la quinta no hay problema se le puede quitar la quinta que es correcto lo que no podéis hacer es dejarlo así puesto que así es una octava descubierta ¿de acuerdo? venga nos vemos en clase